Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Matrix Path of Neo. Yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos. Carguemos inmediatamente y continuemos nomás. Vamos a ver, creo que... Claro, lo dejamos acá. Sí. O no. Sí, como que... Me acuerdo, había en pocaso la verdad que aquí estábamos. Me acuerdo que entramos por... Habían tres puertas, pero no sé si esto ya lo habíamos visto o no. ¿Dónde me arregastamos? Ah, creo que sí, lo guardé aquí. Claro. Cuando chico me acuerdo que jugué a esta parte, pero la verdad es que me acuerdo que me perdía caleta. Y la verdad es que no me acuerdo dónde tenía que ir. Creo que cuando chico me perdía un montón en esta parte del juego. ¿Qué está, güey? Para mover la presión a mayúscula L y control. Mayúscula L y control. No sé dónde verga estamos, pero... Vamos a asumir que están bien las cosas. Mayúscula L. Ya. ¿Hay algo abajo? No, creo que no. Creo que abajo solo hay... Un abismo... Mugroso nomás. Ya, esta parte en verdad que yo no cacho nada. Así que estoy re perdidazo. ¿Puedo tomarme este palo? Oh, puedo. Eh... ¿Por dónde chamuco es la hueá? Por ahí no. Claro, recuerdo que cuando chico no era muy fan de esta parte. Uf, casi me mato. ¿Dónde verga es la hueá, güey? A ver. Creo que... Si subo... Tal vez me conviene un poco más. Pero, ¿dónde mierda? Estoy cayendo por la mierda. ¿Dónde verga estamos, metidos? Chicos. A ver. Cuando chico deteste esta hueá justamente por esta misma cosa. Por el mismo concepto de que no sé hacia dónde hay que ir. Podré escalar aquí. A ver. No sé. Yo estoy improvisando nomás. Porque de verdad... Esta vez que el juego la detesté cuando chico. Recuerdo que era un pequeño niño y no tenía ni pinche verga idea de dónde tenía que ir. A ver. Estaba muy arriba en el juego. Veo una hueá de madera ahí. Ah, ¿podré empujar eso? La gracia es subir, ¿no? ¿Esa es la gracia de esta parte o...? A ver. ¿Este es lo que lo puedo mover? No. Pero el de allá sí se supone. A ver, ¿dónde mierda estamos metidos? Por la perra. A ver. Si saltamos acá... No. Me voy a matar. Ya. Fudge. No me maté. Y aquí donde... Ay, de verdad. Esta parte la odié cuando chico. Y ahora me acuerdo por qué la odié. Porque no me acuerdo para dónde tengo que ir. Es muy... Creo que es muy interpretativa esta parte, la verdad. Como que... En realidad es... Ahí. Veo un secreto ahí. A ver. Si me tiro con cuidado. Chucha. Bueno. ¿Qué está? Voy a ver. Cuéntate un secreto. Cuéntate la misión para desbloquear un... Una recompensa. Oh, qué asco esta, güey. Ya. Esto no es una broma, de verdad. No. Sé qué ver hay que hacer. Y si muevo este bloque porquería de dónde estaba. Tal vez no. Voy a tener que explorar un poco por mi cuenta. Hasta que ve con algo. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve como un... ¿Qué es eso? Ah, es una mierda esa luz. A ver si salto para acá. ¿Llego? Sí, sí, sí. Llego, 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 llego. Perfecto. ¿Cuál es la pinche perra puerta que corresponde en esta hueá? ¿De verdad? ¿Quién se le ocurrió esta parte? El juego es malísima. A ver si sigo saltando más arriba y más. Llegaré a algún lado, supongo yo. ¿No? A ver. Chucha. No creo que pueda llegar. No. No, me maté para variar. La madre. Voy a tener que buscar hacia dónde tengo que ir. Es que no entiendo de dónde tengo que ir. Estoy más perdido que la perra aún. Hay como puertas así entre medio, pero no sé si... No sé cómo se acceden. A ver. Chucha. ¿Qué si me dice? Accede a la puerta correcta. Correcta. ¿Cómo sé cuál es la puerta correcta, por la puta? Entra ahí, mierda. Entra la puta perra. Puerta. Buah. Ay, no sé qué puerta es. Encima no la menciona. Ay, ¿por qué? ¿Esa era? No, te creo. Estuve explorando caleta de rato, weón. Ay, qué porquería más grande. Estamos donde mismo, weón. Me comí una cinemática de... De que volví donde mismo. O esta otra perspectiva. ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá fea, weón? Menuda suerte. Quítame a ese bastardo de encima. Te recompensaré. Odian el fuego. Qué bueno saberlo. Yo justo tengo una weá de fuego aquí. Mucho duro. ¿Por qué no le puedo pegar al bastardo, weón? Oye, ¿por qué no le puedo pegar al weón? No, se cayó. ¿Se murió? Concha de tu madre. Culeado, ¿cómo? ¿Me la hizo el weón? Ya, concha de tu madre. Te tiraste bastardo, culiao. Anda de mierda. Y en la weón, ¿para dónde se fue? Me dejó tirada la cochina. ¿Por dónde mierda en la weón así? Una cuestión de salud. Una cuestión de ahí. No veo más secreto en todo caso. Distintas puertas. Y esto lo puedo mandar al carajo, ¿cierto? Paguemos esas cosas. ¿Me sirve de algo? ¿Estas puertas me llevan a algún lado en particular? ¿O me llevan de vuelta a donde estaba? A ver. Y esta me lleva... A la correcta. Bien, weón. Por fin algo de progreso. Por fin estamos progresando. Creo. No, otra de esas weón. Ya, para atrás, para atrás. Ya, mira la basura, culiao. Ya. Andate a la chucha, weón. ¿Tengo que pelear con estos vasofios? ¿O puedo irme al carajo nomás? No hay una puerta aquí, po weón. Sale basura. No, me caí yo también. Ya, vamos por arriba. Pero alguien culiao feo, weón. Ya, sale, mierda. Andate a la chucha, conchetumere. No, y me saqué la chucha también. No. No me quiero morir. No me quiero morir. Ah, señor Jesús. Oye, sapo, culiao. Déjenme tranquilo, pedazos de bosta. ¿Puedo irme? No, por aquí no es. Pero sube, Neo. Sube. Reculeao. Pero ya, pues sube, pues sapo, yo culiao. Gracias. Ya, esa será la puerta que necesito. No era nada la puta puerta, weón. Ah, ahí abajo hay otra. ¿Será esta? Buena. No estoy ni ahí con pelear con esa weá. O me darán algún bono por pelear con esas basuras. A ver. Objetivos. No, ningún bono especial. Pero, puta. Justo a tiempo. No me vendría mal un poco de ayuda aquí. Te creo, weón. Creo que sé cómo salir. Pero necesito que abras esas puertas. También te creo, weón. Podría decirme cómo abrir las puertas, sí. Qué guay le estoy pegando a nada, weón. Ya. Ya sigo. Pero dime cómo se abre la weá, por mierda. Ya. Ah, muérete por basura, culiao. Muérete. ¿Ves a ver cómo se abren las puertas o no, weón? Nada con esta weá, ¿cierto? Sale, basura. Sale, mierda. Oh, los weones pesados, conchetumadre. ¿Qué son estas hormigas culeas feas, weón? Ya, hormiga, conchetumadre. Y ahora con esta weá que... Y ahora me sale la weá que quería hacer del... Con el smith. Wow. Amiga culeado, diosa, weón. Sale, mierda. Amiga culeado. Hormiga culeada roñosa, weón. Ya, ahí tengo más de fuego. Rápido. Bueno. Quédate así, invisible, mierda. No, ahora más, weón. Me estoy weando. Ya, voy a cargar esta weá. Pasaré en las chuchas el reguleado el tiro, weón. Ahora. Ya. Muérete, mierda. Ya, voy a cargar la weá de nuevo. Puta, lo hizo demasiado pronto, parece. Es bien mala esta parte del juego, pero es que bien mala, pero a cagar, weón. Esta weá sale en los libros que sea, weón, weá que... Se le... Se le paró la raja al reguleado del... Del desarrollador del juego. Esa es mi gran duda. Se le paró la raja al reguleado. Puta, me maté solo. Si se puede decir que me maté, porque en realidad no tengo idea de que... Pa' dónde estamos metidos, weón. Porque esta es la única puerta, ¿no? Chao. Re tebo, weón. Por lo menos hay fuego acá, weón. Ah, la hormiga culeada fea, weón. Es que tengo que estar peleando con estas... Estas basuras feas, weón. Ahí se cayó uno. Mira, chancho culeado. Ándate a la mierda, weón. Ándate para afuera. Y tú, amigo mío, te vas a empujar directo al fuego, weón. Eso, mierda. Ya, chancho culeado. Ándate para allá. Mierda, weoncito, weón. Ándate, mierda. ¿Qué? Puta que me gusta empujar estas cagafes... Pa'l fuego, weón. Los tiro todos pa'l abismo, weón. Que es lo que no me conviene. Ya, chancho culeado. Ya, araña. Va, hormiga. Ándate para allá. Eso, weón. Nada, ya. Se murieron todas, weón. Fuch. ¿Qué parte más mala del juego? ¿Esta puerta cerrada o...? Pero, ¿pa' dónde me trajo? No, poche, suena. Casi me caigo. Esa puerta no es. Uy, pero está llena de puertas, weón. Ya, esta es. No. Chucha. A ver, subiendo las escaleras. Esa de allá no es. Esa tampoco es. Y esta de aquí será... Me puedo ir de esta parte, weón. De verdad es que ya no la estoy pasando bien. Esto no es una broma. Esto no es un meme. Ya me quiero ir. Señor Stark. ¿Me puedo ir? No sé por qué algo me dice que es. Esa puerta está allá, pero igual voy a probar esto por si acaso. Puta madre. ¿Puedo probar esto al toque? ¿Dónde mierda? Estamos metidos por la chucha. Ay, hormiga, culiándate pa' atrás, mierda. Me estoy quemando solo, po, weón, no. Ya, ándate pa' allá, mierda. Pujala de allá, po, weón. Ya, ándate pa'l fuego, concha madre. Eso. Pero no se están muriendo las weonas, po, la chucha. ¡Pu! ¡Oh, las hormigas pesadas, concha de su madre! Ándate. Ándate al fuego, mierda. No las puedo empujar al fuego, weón. Oh, las hormigas cabronas, weón. Nadie ha tenido tantos problemas con las hormigas. Desde que me puso a jugar ese juego del... Grounded, weón. Oh, ni siquiera las hormigas de ahí eran tan molestas, weón. Ándate a la chucha, weón. Siempre vengo a cachar que está esta wea. Ya. Muérete, mierda. Y, oh, ridícula también. Puta. Uy, hormigas, culéa pesada. Ya. Mira, chucha, culéa. Ya. Tú, ándate a la mierda. Y tú también. A ver, carga la wea. A ver, quiero pitearme. Estás buena. Pero al estiro, weón. Ya, carga la wea de nuevo. Sin piedad con estas cajonas. Ya, pues muéranse luego, pues basuras. Tengo más cosas que hacer. ¿Dónde está la otra? Ya, por fin me puedo largar, weón. A ver. ¿Qué onda? Ah, bueno, se abrió. No, pues me tiraron de acá de vuelta, pues me estoy weando. ¿Estoy acá de vuelta o es mi idea? A ver. Ya está. No, ahí está la otra puerta que creí que dije. Esa es la puerta que pensé que podría ser. ¿Por qué hay un cubo acá empujable? A ver. A ver. Ya, levantate cubo, maldito. ¿Qué onda? ¿Por qué no lo puedo empujar? Ahí sí. ¿Qué activa esa mierda? Puta, está lleno de hormigas, weón. Me estáis weando. Ya. Vámonos. Bien. Bien, ya. Vámonos de acá. Ya. Puesta, dime qué es la puerta que corresponde, weón. No, no era nada. No la puedo tomar, no. ¿Y esta será? Pero, no, poneo. ¿Qué estoy haciendo? Pongo animal. Hola, weón. ¿Cómo me da, weón? ¿Está va a ser repitado al infinito o me van a trolear? Voy a ir con el palo, por si acaso. Ya. ¿Me puedo ir? Bien. Terminé una, weón. Oh, la edad vaculeada, molestosa, weón. Ahí, llegué. Entra el otro, weón. Ah, no, no. El chico sigue vivo. Tráedme la cabeza de neo ahora. El chico, weón. ¿Por qué tanta arma, weón? ¿Qué va a pasar acá? Weón, qué chucha. ¿Por qué tanta arma en el suelo? Objetivos actualizados. Vamos a ver qué objetivos tenemos. Elimina a todos los enemigos, weón. Bastante sencillo en apariencia, pero probablemente no sea así. A ver. Este camino, el mismo, no. Parece que sí tenía que ir por allá. Nunca está de más chequear un... Atrás, si es que hay algún... Secreto o algo así. ¿Por qué tanta arma así? Conche, tu madre. Ya. Paramos las balas, esto es buena. Puta. Mira, chancho culiao. Puedo detener todas tus cagas de bala, weón. A ver si le puedo pegar un... Vergaso a esto, weón. Toma, mierda. Pelén, cuerpo a cuerpo nomás, por basura grande. Ya. Sale, mierda. Mierda que está ahí. Mira. Uno menos. Mira el chancho culiao. Me la... Me la está devolviendo. Mira. Me la está devolviendo. Usted. Se me va la mierda. Yo. Chucha. Toma, mierda. Toma, basura culiao. Y ahora que está ahí en el suelo. Pero mira el culiao. ¿Te puedo pegar desde acá? ¿Qué fue eso, weón? A ver. Cárgale la wea. Pero para arriba, por neo. Pégale a este feo culiao, weón. ¿Qué está, weón? ¿Balas? ¿Qué está, mierda? ¿Qué está, mierda? Pero no entiendo la cagada de arma, porque ese en mi reacción es el no, weón. A ver, ¿dónde está este weón? Graciosito. Muere, mierda. Ya. Muere, mierda. Ya, chancho culiao. Pero, putane. Aprende a pegar una pata, po, weón. Ya, chancho culiao. Te tiraste. Te tiraste, canalla. Maldito basura. Madafaka. Muere. Toma, weón. Que no te voy a soltar, reculeo, hasta que estoy muerto y deleteado, weón. Pero, putane, los weones no me corralen por basuras. Y vos también, por metiche, culiao. Y este weón también sale, mierda. Pero, sinceramente, prefiero esta weón que la weón de las puertas, weón. Que las puertas están muy odiosos. Oye, pero, ¿quién me está pegando un balazo, weón? Uy, culiao. ¿Quién te dio permiso? Ya, muérete, mierda. Concha, tomare. No, culiao. ¿Cómo se te ocurre sacar un arma, mierda? Ya, culiao. ¿Te fuiste o no? Ya. Fuge. ¿Algún secretín por aquí? No. Parece que no. Chucha. Está lleno de googleados, po, weón. So, tranquilitos. A ver, ¿se acercarán solitos los weones? A ver si es que puedo pegarle a un chacho a este weón. Sale mierda. Y el weón está muy tranquilo sentado ahí. Mientras le me piteó a su amigo. Y a ver. Sale. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué weón? Uh, explotó esa mierda. Uy. Wow. Sale, chancho, buleo. No. No. Buena, murió. Ya, chancho, buleo. Toda una patada en todo el hocico, weón. Muere, mierda. Ya, chancho, buleo. Muérete, mierda. Ya. Fuge, murieron todos. Creo, espero, deseo, ojalá. Ah, y de nuevo está con las cuestiones de BDSM. Pensé que ya habíamos pasado a esa weón. Ah, no, sigue. Y con cuática. ¿Pero están vivas estas cosas? ¿O están muertas? Parece que era demasiado extremo el juego previo, weón. Porque parece que están más tiesos. Parece que están hechos momias, weón. Parece que están todas muertas. O muertas. No sé. Ya. Eh. Vámonos mejor. Vámonos luego, por favor. Quiero salir de esta pesadilla llamada a puertos. A ver, veamos aquí. A ver si es que hay algún secretín. ¿Dónde estamos? Los weones con más pinta de yo-yo, weón. Gracias, weón. ¿No sabes cuidar de ti mismo? ¿Cómo que no? Además, lo tenía todo bajo control. Puta, weón. Me estoy weando. Mira, chancho culeado. Oh, ándate para allá. Y este weón que me está pedateando a toda la espalda. Ándate para allá, weón. Ándate, mierda. Bueno, más balitas. Ya, ándate culeado para allá. Bien para atrás, conchetos, weón. Eso. ¿Dónde mierda lo manda el weón? Oh. Para en la raja, weón. Ándate, mierda. Y vos, metiche culeado, ándate también. Oh, también que se embala, weón. Ya. Ya, chancho culeado. Ándate luego, mierda. Y vos, ándate, conchetomadre. También una patada en la raja, weón. Y vos, metido culeado. También. Fuera, bastardo culeado. Ya. Ya. Muéran, 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 muéran. Y ya culeamos Vos te tiraste Ya, uno menos Bueno, también está Que morí así, weón Para moverte, mierda Muy bien, todos muertos Que weón Que weón Que pasó, que pasó, que pasó ¿Dónde estamos? Póndenos aquí, weón No terminé de explorar nada, weón ¿Me envío para atrás el basura? O sea, tengo que hacer todo de nuevo Que weón Sale, culeo Ya, muere ¿Qué onda, el weón? Están saliendo de las paredes Uy, el culeado pesado, weón Está ni mierda Sale, mierda Muere luego No, de nuevo, otra vez Concha de tu madre Sale, bastardo, culeado Oye, culeado No, me estáis weones Están saliendo por todos lados, estos weones Ya Ya Oye, cuidado Epa Ya, pero Puta A ver, tú Sale, conche tu madre Tú Sale Y vos muérete Luego, mierda Ya Ya, po Chancho, culeado Encima me tienen la vida bajísima, weón Pero puros balazos, weones Ya Sale, conche de tu madre Muere de mierda Bastardo, culeado ¿Cuánto te tengo que estar pegando Para que te muráis? No Sapo, culeado Se te ocurra Me vas pa' unir otro, weón ¿Cierto? Conche de tu madre Ya, chancho, culeado Ándate pa' atrás No, me salió otro weón Pero es que puta Los weones odiosos, weón Ya Mira, chancho, culeado Ándate pa' allá, mierda Ya Ándate pa' allá, mierda Ándate Ándate, culeado Hay un botiquín de salud por ahí Uh, ahí sí Salta la weón Conche de tu madre Puta, los culeado Diosos, weón La cagaron Para las balas Poneo No No, de nuevo Pero pa' dónde se fue el weón Sale, bastardo Culeado Muere Suelta las cagadas de arma Cagón, culeado No sé cualquiera Vos, weón No sé cualquiera De pelea Pues weón Se te están con pura arma Los weones Sale, chancho, culeado Sale, sale, sale Sale, sale, sale Sale, sale, sale Mierda Wow Ya mira, culeado Te me fuiste a la verga Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí la conexión ahí? ¿Qué otro weón aquí? Puta, ¿qué haces, weón? Necesito mierda Sale de ahí, vos mierda Pero ya Bueno, aburrete, weón Ya Vos ándate la chucha Vos ándate la chucha Ándate a la mierda, weón Eso Puta, el weón Cagón Me salieron dos de ahí Weón Sale, po chancho, culeado Déjame avanzar en la historia Pos mierda Ya Aburriste mierda Bueno, weón Es pesadito, weón Claro Lo que faltaba Faltaba Otra más Es pesada, weón Ya Chancho, culeado Mérdete, po mierda No hay una weá de bonus acá Concha de tu madre Quienes ser un corneta Ya Sale, mierda Oye, que están pesatas Estás cagada, weón Sale, mierda Oh, los weón Están pesadísimos, weón Kill, weón Y pongo esta Palpigo Sale, vaya mierda Sale, mierda Y ojalá no me robí el botiquí Ya Ganamos esta weá O O quedan más enemigos Chistositos por ahí, weón A ver Concha de tu madre Me asustó ese culeado Sale, culeado Culeado, como está flotando ¿Qué le pasa, weón? Pero es que ¿Dónde estabas metido, weón? Para que gachen No me puse a grabar de día Y se está poniendo de noche Con todo lo que ha pasado, weón Qué bola, weón Cuál es el placer definitivo Cuál es el placer definitivo Vamos a morir, weón Los puedo empujar todos para allá A ver A ver Me mete para la mierda Uno menos Uno menos Pero weón se mató, po weón Chucha, me electrocoteé también, weón Pero Sale, po Animal culeado Puta Me electrocuteé también, weón Pero Puta Neo, toma con cuidado Las balas, po weón A ver Toma con cuidado esta weón Por favor Gracias Nos podemos retirar Nos podemos virar ¿Dónde es el camino correcto En esta weón? A ver Tomamos estas cosas Tacuate con el show Este weón ¿Cómo se llama el vero? ¿Cuánto se llama el weón? No me acuerdo Cómo se llama el vero El nombre Vero Biblio Vero No sé cuánto Weón Me costaba Weón Heavis Para eso Conche Tomar Imbécil Julio Y a vos Quien te pateó la jaula Me puedo ir Ignoro este weón Sale Mierda De verdad Me puedo virar Nomás Ya No voy a ir Ya Poborrete Pobueno A ver Ya Estos dos muertos Asumo que el juego No me deja irme Hasta que le gane Estos payasos De atrás Pero Pero Puta Punta Bien Por nego Ah Ya Supongo que no tengo Más balas De ni una weón Ya Por favor Pueden morirse Luego Todos Ustedes Que fue Que fue esa weón Con la escalera Vieron Que me deslicé Para abajo Mientras estoy peleando A ver Tú Andate Culeado Por la chucha Weón Lo Podría Empujar A la sala Del placer Supremo Weón A pura patada A punta Patal Weón ¿Cuál Vendría Haciendo El placer Supremo De estos Weón En morir Puta Ahora que lo pienso Quizá no es tan mala idea Weón ¿Puedo pasar por ahí? Quizá no es tan mala idea Porque tengo un dolor De espalda De la concha Esa madre Que Casi como que estoy Pensando en la opción Que weón Que este weón Del Dungeon Master De la weón En eso te transformas Si tienes más de 40 fetiches Weón Básicamente Pero cagón Culeado Weón Y si con una pistola Weón Ya chancho Guleado Puta No tengo energía No tengo fuego No tengo fuego Bebe Bebe Tranquilo Tranquilo Mierda Que giro Como Bebe Blic Culeado Pero arma Culeado Dispara Pueón No sé Por qué Se se buguea Al arma Culeado No sé Se se buguea Al arma Culeado No sé Qué pasa Pero cárgala Pero Pero Qué pasa Puta Puta Recupérate Ya Sancho Culeo Muévete Mierda A ver Me fijé De algo Importante Weón Chucha Sube 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 Buena 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 Ya Puleado ¿Dónde Estáis Metido? Ya Puleado Te tiraste Con la Última Bala ¿Dónde Estáis Metido? Ahí Pero Pugota Se me va a rir El reculeado Cagón Culeado Vamos En la Chucha Pero Puta Cagón Culeado Al menos Creo que No se Recupera El weón Pero Está Odiosísimo El weón Ya Para De Hacerte Invisible Mierda Culeado Pesado Manchito Madre Encima Se vuelve Interjeteable Basura Culeada Salta Y Salta Andel Weón No sé Dónde Están Pero ¿Qué le pasa Que a veces No carga La weón Ya Le gané El weón No sé Ni a dónde Pinche Verga Estamos Weón Ya Terminamos Las dos puertas Yo creo que voy a darle con la tercera No me ha echado Al tiro Vamos a ver qué hay Quiero avanzar luego Y estoy perdidísimo Habers Desbloqueamos esto Hay una que aquí Esta parte Que no sé por qué No la he desbloqueado Pero ya Listo Con eso estamos Ya Vámonos Luego Por favor Y ahora ¿Qué Chico? Causa y efecto El peón Ha llegado Al final Es hora De ver Si otra pieza Resulta Sacrificada Y desaparece Del tablero Elige con cuidado ¿Cuál vas a salvar? No importa Estaba pensando En borrarla De todas formas Elige deprisa Chico Es un sencillo Desafío O sea Si eres realmente El elegido Claro Objetivos actualizados Veamos Objetivos Escoja El exiliado Correcto No lo puedo saber A base de Usa Las formas Ya Me la piteé Weón Ella es La mejor Incluso Mejor Que tú Neo Esto te deja Con una última Elección Cómo Morir No entendí Nada Weón Chuch Y le encima Le pegué Weón Oh Conchazo Madre Toma Weón No puedo tomar No puedo tomar Una Esta armita Weón Y sacarle La chucha A la weón La población Ay Conchazo Toma Y ahí Tomé Una weón Ya No le estoy pegando Poe Weón La estúpida Se pegó También Pero Puta Weón No le pegué mire de mierda y a ver si le puedo chantar el sale me mató la culida ya carga de nuevo nomás no entendí bien la hueá del hueoncito como se iguales cual hueon se volverá a repetir el patrón será el de la izquierda al máximo a ver como vamos a ver lo de antemano no debes preocuparte por mí sólo matala por mí neo soy yo por favor date prisa neo será esta era de nuevo la misma hueona por la mierda bueno a ver por intentarlo sí bueno ya sí 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 animación culiá vamos no no sé que había pensé que lo habían cambiado y la voz sonaba igual por varios o sea dijo el mismo diálogo ya entonces es esta estúpida estúpida si ya maldito seas chico da igual esto pero puta hueona muevete ya sí 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 ya mientras pierda la concentración todo bien 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 se me fue la buena pienso que le puedo hacer puro daño con ítems a ver si es que puedo pero suelta la hueona pendeja epa no le pegues porque lo toma mierda puedo levantar yo los ítems de que esperar a que la hueona lo haga toma basura a ver si le puedo pero puta puedo no todavía no mira basura wow no la esquive como la tula la hueá anda te hueona es ridícula a ver si a ver si toma 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 carga 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 toma toma mierda toma 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 ¡La perra se va a la mierda! ¡Esta perra es más dura de lo que pensaba! ¡Recupérate! ¡Toma eso! ¡Igualdad de género! ¡Toma, Gullián! ¡Ah, bueno! ¡Toma! ¡Recupérate! ¡Neo! ¡Ya! ¡Carga la wea! ¡Pero no entiendo por qué está...! ¡Recupérate, Neo! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me muere, cagona! ¡No entiendo por qué esa wea no me pesca cuando quiero! ¡A ver! ¡Ya, Gullián! ¡Si te gusta pelear con arma, peleemos con arma, po wea! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Neo! ¡Neo, neo, 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 neo! ¡Recupérate! ¡Está acorralada, weón! ¡Está acorralada! ¡No la sueltes! ¡Wow! ¡Carga tu ataque, po weona! ¡Carga tu cagada y grito! ¡Y esta weona va a soltar la cagada y palo, ¿o no? ¡Wow, le estamos sacando, pero la chucha, weón! ¡Recupérate! ¡Recupérate, neo! ¡Eso! ¡No le puedo tirar las weas de vuelta! ¡Vaya, es durísima la weona, weón! ¡Horrible! ¡Qué chuchazo de mi compañera, po weón! ¡Culeado! ¡Neo, culiao! ¡Que no ha cortado las dos patadas, weón! ¡Recupérate! ¡Neo! ¡Recupérate, por favor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma, weón! ¡Toma, mierda! ¡Y puedo tomar una cagada de arma, weón! ¡Gracias! ¡Oh, está pegándolo! ¡Meo, verga, azul! ¡La culia! ¡Recupérate! ¡Neo! ¡A ver! ¡Puedes hacer la wea de la pared, por favor! ¡Tira la wea de la pared, por mierda! ¡Sale, mierda! ¡A ver si puedo cargarle el ataque! ¡A ver! ¡Pero, oh! ¡La culia pesada, conchetumere! ¡Suelta! ¡La cagada de palo, mierda! ¡Y esta weona se va a dignar a cargar su cagada de grito! ¡Bien, se murió! ¡Y dame tu palo, weón! ¡Logrado! ¡Puta madre! ¡Dejé la cagada de la pieza! ¡Un momentito! ¡Que estoy ajustándome! ¡Que tengo la mea cagada! ¡Literal, tengo la mea cagada de la pieza, weón! ¡Que me duele la espalda! ¡Me duele todo! Estoy, tío, estoy, pero malísimo Pero grabando para cumplir con el canal ¿Saben qué haría yo? Prochando que está en el suelo esta weona No, no es algo, no es algo funable Tomaría esta weona Me subiría aquí, weón Y es como Por pegarme Perra maldita Y ¡Fa! La tiro aquí al abismo, culiado Bueno Le he ganado Le sacamos la chucha Esta weona Esta weona antipática Ah, sí, se llama Bombero Ving Nosotros elegidos Volveremos a vernos Estoy segura Le puedo pegar un palo a esta weona también, weón Por acá supongo, ¿po no? Mero Ving El nombrecito del weón El mero virgen Mejor dicho Estas cosas No entiendo cómo funcionan estas cosas Porque se bloquean por la pura partida, ¿no? Y esta, ¿por qué no la puedo desbloquear aún? Mega punch Habrá un orden para desbloquear estas cosas ¿Cuál era esta? Bueno, supongo que tengo que desbloquear unas Salvar a... Ya, filo No importa Continuemos nomás Continuemos por la animación Si andas cerca, échame una mano Creo de verdad que nuestro sino está aquí Neo, sé que no te sientes bien Es nuestro destino Profundo Creo que esta noche alberga el auténtico y verdadero Sentido de la vida De cada uno de nosotros Quiero que sepas que estoy a tu lado Os pido que intentéis pensar en algo Que sí que tenga un sentido Mi vida, por ejemplo Llevamos toda la vida Luchando en esta guerra Esta noche podemos acabarla ¿Y si te equivocas? ¿Qué pasa si todo esto, la profecía No es más que basura? Es un callejón sin salida ¿Qué quiere, Smith? Sigue utilizando todos los músculos Excepto el que importa Lo quiero todo ¿Incluida una bala de esta pistola? Adelante, dispare La mayor ventaja de ser yo Es que somos muchos, yo Buena, 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 buena Estamos avanzando Me empujo a que le mandaron al Cerrajero se llama, ¿cierto? Creo Suéltame Deprisa Debemos salvarlo Antes de que sea demasiado tarde ¿Y si no quiero? Ah, objetivo Vamos a ver Rescata al cerrajero Protege a Morfeo Ya, yo creo que Lo vamos a dejar hasta acá Sí, señor Vámonos para el menú, por favor Porque ha avanzado mucho Y no quiero pasarme de la hora O sea, bueno Ya me pasé un poquitito Pero no importa Ojalá hayan disfrutado bastante Este capítulo Probablemente el siguiente sea el final No estoy seguro No estoy seguro Probablemente sí Tal vez no Ojalá lo hayan disfrutado Eso nuevamente Ojalá puedan darme like Comentarme Ya saben Me agradezco mucho los comentarios Más que los likes Los likes sí Obviamente Pero los comentarios Como que se aparecen todavía más Así que eso Muchas gracias por ver Y nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en el siguiente capítulo Y tal vez el último De Matrix Path of Neo Adiós 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 Adiós